Es una cervecita bien fría, bueno pues para acá está la barra improvisada Disfruten la noche, la noche es larga, así es que enamorado Iniciamos con la música trópica Dice Muño Colorado Dice Muño Colorado Iniciamos con todos los tres amigos de vida En el camino, hay una que quiero Con la del bonito rojo, me quisiera comenzar En todas las que yo miro, hay una que quiero En la del bonito rojo, me quisiera, yo cansaré La del bonito rojo, me quisiera, yo cansaré La del bonito rojo, me quisiera, yo cansaré En todo el día mareado La del bonito rojo, me quisiera, yo cansaré En todo el bonito rojo, me quisiera, yo cansaré Vamos, 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 vamos a bailar con todos los invitados Y el gol, sí, la bailadora Vamos, a bailar, a acá bailar, a acá bailar Para todas las que yo vi no hay una que quiero No hay una de los maquitos rojos que quisiera yo te sé No hay una de los maquitos rojos que quisiera yo te sé No hay una de los maquitos rojos que quisiera yo te sé El traidor se ha mareado La del poño colorado ¡Muy bien! ¡Bueno, Dani! ¡Bueno, Dani! ¡Mueve la raza! ¡Mueve la raza! ¡Venga, sueldo! ¡Venga, pochito! ¡Muy nomás! ¡Sencillito! ¡Pero bonito! ¡Mueve la raza! ¡Mueve la raza! ¡Mueve la raza! ¡Póngaselo! 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 ¡Venga! ¡Mueve la raza! De la casa Listo mascarillo, lindo mascarillo, lindo mascarillo Hidalgo, Hidalgo, si señor Una gente muy llanjera Presente Dos, tres, y bienvenidos al baile de boda Le ponemos el sello nuevo Venga, venga, venga Ahí va, ahí va, dice Venga, dice Eso soy el sabroso enamorado Eso soy el sabroso enamorado Tu, 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 música Hoy no va, hoy no va Hoy no va